A sólo dos semanas de la consulta popular, el máximo líder del PSUV verificó en Maracaibo la operatividad de la campaña por el sí a la enmienda. Repudió además la guerra mediática de la oposición contra los venezolanos. Los que quieran irse por un camino directo a la violencia, al caos, a la ingobernabilidad de Venezuela, bueno, váyanse con ellos pues. Vayan y voten por el no. Vayan y voten. Los que quieran caos, ingobernabilidad, ellos son la garantía. Ahora, los que quieran paz, desarrollo humano, desarrollo económico, los que quieran que Venezuela se convierta en una potencia, vengan con Chávez. Exhortó a la militancia del Partido Rojo en todo el país a derrotar la extensión, además de no caer en el triunfalismo aun cuando las encuestas dan como ganadora a la opción del sí. Por ahí están saliendo encuestas. En la mayoría estamos ganando. Y yo sé que estamos ganando, pero no hemos ganado. Que nadie baje la guardia un segundo. Hay que redoblar el esfuerzo. Al tiempo, el comandante Hugo Chávez Frías ordenó el trabajo conjunto y coordenado de los comités de misiones sociales con los jefes de campaña por el sí en cada jurisdicción. Es una orden operacional. Los comités por el sí de las misiones deben ponerse a trabajar bajo el comando. En el acto estuvieron presentes los jefes de las patrullas operativas y logísticas del municipio de Maracaibo, además de los principales voceros de los comités por el sí, quienes se comprometieron a optimizar la maquinaria electoral a favor de la enmienda constitucional. Lenín Javier Rodríguez, La Noticia.